¡Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo-modo con mucho cuidado y sin tirones! Quiero ser como un mono de esos apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte, dame tu mano, el caiguelo es un bolero, prometo llevarte al cielo, procurar en el calor de la distancia ajustada. Así como te asustas, tienes tu grandito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta, tú no me vas a decir, te quiero, si yo tenés la boca junta, si yo tenés la boca junta. ¡Bailar bajo la luna! ¡Bailar bajo la luna! ¡Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo-modo con el tiempo de la idad. Paso a paso para que nos dure, paso a paso para que nos dure, paso a paso para que nos dure... ¡Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procurar en el calor de la distancia ajustada! ¿Cómo dice? No sé qué le pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones No sé qué le pasa Y que el frío no cae en los besos Cuando veamos pintinos de adelante Porque yo quiero hacerte lo lindo Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y baile en la segunda hora Procuito a llevarte a Dios Cuando veamos pintinos de adelante Y que el frío no cae en los besos Así que en ocasiones Que te diste el bendito cual 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 A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a vivir? Te quiero Si ya tenemos la boca adulta Si ya tenemos la boca adulta ¡Gracias! 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 Gracias.